Mi nombre es José Luis, soy artista audiovisual y especialmente soy editor. Me he acercado al documental también porque esta realidad inmediata que tenemos me despierta gran curiosidad y sorprende. Sorprende que si agarramos la cámara y agarramos un sujeto o nosotros mismos y grabamos, pues siempre cuando volvemos a ver el material nos vemos que hay detalles que no hemos visto. Y si vemos el material de alguien más del otro lado del mundo, pues veremos que es tan cercano a nosotros. Aunque no hablemos el mismo idioma, veremos que se comparten emociones. Y hoy más que nunca, en estos tiempos en los que estamos encerrados, los invito a hacer un documental colaborativo. Un documental en el que todos participemos. En el que tú, yo, vecino, quien sea, mande videos a los links que a continuación aparecerán. Pero no nos desviemos. El punto es la pertinencia de hacer esto. Es importantísimo. O por lo menos a mí me parece. A mí me parece muy importante porque a través del estar, pues cada quien en su hogar, cuidándose, cuidándonos, pues nos podemos hacer distintas preguntas, nos podemos dar cuenta que hay miedos, que hay alegrías, que hay cosas que valorábamos, que no nos dábamos cuenta, que hay nuevas formas también de relacionarnos con las personas con las que vivimos. Y todo esto es muy importante. Y la herramienta, que es la cámara, pues la podemos utilizar a nuestro favor. Porque ahora más que nunca que los medios están conectados, pues se iluyen, se iluyen tanto material, tanta cosa, tantos chistes, tantos memes, tanto en el que no realmente podemos generar una empatía más que a través del documental, que es una forma de permanecer. Y el documental colaborativo nos va a ayudar a también generar un sentido de identidad comunitaria y de descubrir que la cultura ahora más que nunca está, pues vital en todos nosotros y que si nos damos cuenta el acceso a cada hogar nos va a hacer ver que somos bien parecidos y nos va a ayudar a generar conexión, a hablar entre todos, porque esta forma de generar no va a ser en el que solo ustedes me envíen el material. También yo voy a editar, voy a hacer cortes, voy a armar compilados, se los voy a compartir, voy a recibir comentarios, se va a armar un censo y vamos a generar entre todos un documental. Y además, para generar nuevas formas de contar y los medios, cómo han evolucionado, pues la idea también es hacer una página web donde a partir del gran documental, diseccionar, pup 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 pup, sacar los individuales y pues en la página web, ahora sí, poder ver familias, poder ver casas, poder ver personas y decir, bueno, yo quiero ver tal tema o tal persona y vamos a tener cortes individuales documentales en una página web interactiva. Entonces tenemos distintos niveles de contar y de poder, pues, darnos cuenta que hay vida, hay vida y que compartimos toda esa vida. Va a haber tres episodios, este es el primero, esta es la invitación. Si están interesados, el segundo episodio va a hablar de teoría, de teoría del documental, de documentales que a mí me han llamado y esto para que también se hagan una idea y surja más creatividad y más ideas para que sepan qué se puede grabar. El tercer episodio, pues, ya es una convocatoria de aspectos más técnicos, donde se envía, cómo se envía, cómo lo hago y, pues, gracias a la tecnología, todos tenemos una cámara. La tenemos en el celular, algunos tendrán una cámara profesional, habrá otros que saben grabar mucho mejor, otros peor. No importa, no importa porque al final el contenido es lo que nos va a ayudar a generar entre todos este documental. Gobierno de México No importa, 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 no importa. Gracias.